Momentos de pánico se vivieron esta mañana en pleno centro de Riobamba, ya que la Policía Nacional fue alertada sobre un presunto artefacto explosivo que se hallaba en el interior de un vehículo. Está en camino ya un equipo especializado que viene a hacer el levantamiento y les podremos determinar qué mismo es, qué evento se está suscitando o qué tipo de explosivos puede haber en ese vehículo. Por ello el personal de Guir, que vino desde la ciudad de Guayaquil, realizó una explosión controlada, descartando que haya sido alguna bomba, sin embargo en el interior se halló una gran cantidad de joyas. Por varias horas los agentes de criminalística conjuntamente con el personal de la Policía Judicial recabaron información para así dar con el paradero del dueño del vehículo. Finalmente la calma regresó al centro de la ciudad. Desde Chimborazo informó Dani Veloz.